hola de nuevo amigos bienvenidos una vez más a cuchillos gabin en esta ocasión en este vídeo quiero compartir con vosotros un pequeño tutorial para fabricación de una herramienta que se llama gramil para los que desconozcan este esta herramienta en nuestro caso para la cuchillería es muy práctico para marcar el eje de las hojas para cuando vamos a hacer el viserado yo en su momento pues hacía la lleva marcando con el pie de rey como hay muchos sitios que dicen con una broca con la punta de una broca pero al final es muy engorroso tienes que tener mucha paciencia para marcarlo bien y llegó el momento que decidí a fabricar mi gramil buscando un poco de información en internet no hay más como ahora este vídeo que comparto con vosotros y bueno yo en este caso me lo fabrique en la torre vale un par de tuercas métricas 3 y 4 sin complicación y materiales que se puede encontrar en una ferretería o grandes superficies y poner merlín o brito de por un sitio similares y herramientas que todos podemos tener en casa o que podemos comprar también sin mucho problema un juego de machos y que rajas brocas y una sierra de arco además y ahora me pasaré a mostraros el material de cerca pues aquí os pongo los materiales que vamos a utilizar para empezar una barra de latón en este caso de un centímetro de espesor por dos y medio de ancho una varilla maciza de latón y una variedad de brocas una de seis de diámetro 6 otra de diámetro 3 y otra de dos y medio y otro del 2 y un juego en este caso de machos hacer la rosca de métrica 2 y métrica de métrica 3 y métricos 4 perdón empezaremos marcando la distancia yo en su momento la mía la hice un poquito corta de apenas 26 centímetros milímetros milímetros perdón y esta ocasión le haremos se la haré de 30 30 milímetros 3 centímetros lo marcaremos y cortaremos ya lo tenemos sujeto en el tornillo de banco lo he marcado ya he cogido las cuadras y marcado la raya y ahora nos dispondremos a cortarlo con cariño cogemos bien el la línea y ahora le daremos un poquito con la lima para quitar las marcas del corte un buen limatón y listo ahora nos dispondremos a marcar para hacer el primer taladro le daremos unos 8 milímetros por aquí y en este caso hace 25 pues vamos a la mitad marcaremos con un granete y pasaremos a hacer el primer taladro y pasaremos a hacer el primer taladro y ahora iremos a marcar el agujero superior para colocar el tornillo que fijará la varilla de regulación variable y volvemos a marcarlo con el granete y ahora aquí le daremos un agujero con una broca del 3 hasta que pasemos el agujero de métricas de diámetro 6 pues ahora aprovechando el taladro de columna colocaremos el macho de métrica 4 y así conseguiremos que se enrosque bien recto estáis escuchando como cruje el metal y así y así y ya lo tenemos, enrojamos enrojamos y volvemos a meter cuando está bien apretadito y ahora comprobaremos con la tuerca de tornillo neométrica 4 perfecto ahora comprobamos qué pasa si no pasara con que forzarais un poquito con la broca de métrica 6 de diámetro 6 pasaría bien y ahora el siguiente paso que vamos a hacer yo voy a hacerlo por el camino fácil con la lijadora rectificar un lado para que cuando apretemos con el tornillo haga fuerza en plano para que se quede bien bien sujeto bueno, creo que se aprecia que tenemos un lado plano que sea donde apoyará el tornillo bueno, como veis queda bien sujeto, gira un poco pero ahora que se aprieta queda bien firme ahora el siguiente paso será en la punta hacer un agujero, en este caso lo haremos de métrica 3 y luego entenderéis por qué y el frontal de 2 y medio que es donde luego haremos otra otra rosca le daremos un granete, un granetazo en la punta y lo sujetaremos y haremos el agujero de 3 milímetros ya tenemos el primer agujero y ahora viene el que tiene un poquito más de complicación que es el agujero de 2 y medio en la punta perfecto sacamos la broca y le pasaremos el macho de métrica 3 con la misma técnica que hemos utilizado antes para ir lo más recto posible y ahora con un tornillo con la manía de la tuerca de métrica 3 cortado lo pasaremos yo le he pasado un poco la hoja de sierra para poder atornillarlo y como veis ya pasa por el otro lado pues ya está casi terminado vamos a colocarlo como veis vamos a ajustarlo bien si va un poco duro no os preocupéis con el uso se desgastará un poquito ya irá más suave ya le hemos colocado aquí el trocito de de tornillo de métrica 3 con un poco de ranurado para poder apretarlo con el destornillador y el siguiente paso es hacer la punta que va que utilicemos para marcar yo en este caso buscaba un material duro para poder que tardaran desgastarse y lo más fácil y rápido que encontré fue la misma broca que utilicé para hacer el taladro de diámetro 3 con lo que hice es cortarla la parte de la espiral y con la lijadora sujeta al taladro de mano le hice la punta no hace falta cada vídeo ya me imagino que sabéis cómo se hace no tiene ningún misterio y bueno la colocamos y ya tenemos nuestra pequeña herramienta terminada bueno amigos esto es todo espero que este pequeño tutorial os sea útil y ya sabéis si queréis ayudarme con el canal darle un like y compartirlo hasta la próxima vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!